Ya estamos preparando todo, organizando todo, así ya puedo estar tranquilo, a descansar pensando en la pelea, que va a ser una velada espectacular, ya está colmado el peñarol por la venta de entradas, así que va a ser un marco espectacular. ¿Cómo fue la preparación, Ezequiel? Entrenando, yo tengo esta pelea desde que firmó Alberto Gómez el contrato con la MOL y ya estoy pensando y entrenando en eso, así que ya tengo una preparación de 3, 4 meses que estoy preparándome en esta pelea, así que muy tranquilo con el peso, mi preparación física para llegar a 10 puntos a esta pelea. ¿Cómo te imaginás el combate? Yo me imagino un combate duro por la experiencia, por lo que es él arriba del ring, pero yo estoy muy tranquilo, mi equipo técnico está muy tranquilo con lo que estamos haciendo, así que para darle un buen espectáculo a la gente y lo más importante, un triunfo. Recién hablábamos con él, con MOL y decía que llega muy bien físicamente y que no está falto de potencia, cosa que vos hoy charlando ponías en duda teniendo en cuenta que bajó muchos kilos y que está haciendo un trabajo aeróbico muy importante para el programa de Tineri. Claro, él obviamente que siempre va a decir que está 10 puntos, pero yo sé que no se siente cómodo en el peso que está ahora, pero bueno, a mí no me gusta hablar mucho de la otra persona, yo sé lo que yo hago arriba del ring, cómo estoy trabajando y bueno, con lo que yo estoy haciendo me basta para hacer una buena pelea. ¿El plan de pelea cuál es? Yo creo que él siempre está acostumbrado a peleas cortas, a trabajar el cuerpo a cuerpo, así que yo voy a tratar de trabajar como lo hago siempre a lo largo, con mi distancia de brazo, tenerlo lejos, caminar mucho el ring, los primeros rounds, para hacerle un desgaste físico importante y bueno, después del tercero, cuarto, ya empezar a arriesgar un poquito. No hay que ofrecerle un blanco fijo, hay que moverse permanentemente. No, no, sí, sí, él lo que busca siempre es tener un blanco fijo por la derecha que tiene muy potente, así que ya estamos trabajando con mi entrenador José Vicario, estamos entrenando que lo conoce mucho a él, así que sabe cómo trabaja, así que ya estamos trabajando, hace un mes que estamos trabajando más o menos sobre lo que él puede hacer arriba del ring. Es la pelea de tu vida, ¿no? La que te puede abrir definitivamente las puertas del primer plano. Bueno, yo creo que sí, esta va a ser una pelea muy importante, porque ya voy a ser de salir todo bien, reconocido nacionalmente, más que él está en los medios ahora, ya se está hablando en todos los medios, se está diciendo mi nombre, así que eso es algo muy importante que no quiero desaprovechar. Quizá no es el momento más conveniente pensar en el futuro, ¿no? Pero ya se está hablando inclusive de una revancha con él, de la posibilidad de viajar afuera, y hasta la pelea por el título argentino. Sí, yo por ahora no quiero pensar en eso, sé que están en las posibilidades, pero bueno, primero está el día de mañana, ¿no? Ganar, hay que ganar como sea esta pelea, y después se pueden venir cosas muy importantes. Bueno, recién nos dijo que gana por nocau, ¿qué palpito tenés? Bueno, yo mi palpito es que voy a ganar yo por nocau, pero bueno, hay que estar ahí arriba del ring, y bueno, después cuando suene el primer campanazo, ahí se verá quién es el ganador. Ezequiel, para el final me gustaría que le deje un mensaje a toda la gente de Pilar, que mañana va a llenar el Peñarol. No, le dejo agradecido profundamente, bueno, principalmente al Intendente Zúcaro, que hace posible que se hagan esta clase de eventos acá en Pilar, y bueno, a la gente, mandarle un mensaje, un agradecimiento profundo, porque ya están colmadas las expectativas, ya con la venta anticipada, así que que venga tranquilo, que Pilar va a ganar el viernes 14. Gracias a esa suerte. No, gracias a ustedes siempre por el apoyo, y bueno, los espero el viernes a las 22 horas en el Club Peñarol.